Hola a todos gente, aquí Priyase, estamos aquí en un video de España y como veis estamos aquí en Smite Y esta vez estamos en una blanket dude de nuevo y esta vez estaba con David Basicamente haciendo los mongolos, literalmente los mongolos, ¿por qué? Porque le tocó a él ser top de PickyBank, ¿vale? O sea, top, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, top pick, vaya Y tenía que banear, y bueno, ya sabéis como es David, que es bastante tontito Y empezó a trolear, así que vais a ver los peores, os lo digo en serio, los peores picks y van de la historia de Yuz O sea, ya veréis, ¿vale? Ya veréis, vamos a tener unos personajes de mierda y ellos de la leche Ahora sí, espero que os guste la partida, la verdad es que yo creo que salió bastante guay y estuvo bastante graciosa Y lo he dicho, espero que os guste la partida, que dejéis un buen like, que comentéis que os ha parecido Y si no, este chiquito, suscribiros para más y no os perdáis ni un video más Y nada más que deciros, nos vemos en otro video, adiós Me han quitado Terra, tío, yo le he quitado a Nubis Sí, he quitado a Nubis, está bien, tiene bastante sustento y tal Oye, ¿y una Puts? Yo veo muy alta Una Puts, tío, una Puts, está muy potente, perilla A ver, voy a quitar... No, no, si ahora lo es piquear, ahora lo es piquear Ah, coño, pues la podría haber liado partísima Eh, ¿cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. No, no... Tío, David, me hizo un tío, eh ¿Qué va a estar, tío? Es que... No es tú, si me entiendes que nos... Mira, Houji, tío Me ha quitado el Houji, tienes que hacer caja a tu Topelo, perilla Tu Topelo, ese es en un segundo Topelo, ese es el siguiente Todavía les cuando tienes la últil Houji, que ramos Usted, como baneado a Bacchus Oh, mi gas, adiós, ya hemos perdido, tío Está bien, está bien Pilla, jibo, pilla, jibo Ah, no, que está baneando Sí, pilla, jibo Tío, el han baneado, ¿ves? porque te lo he sugerido. Lo ve en ellos. Claro, tío. Es un nuevo parche, tío. Hachiman, tío. Hachisman, tío. Hachisman, tío. Descrito un mago potente. A ver. Tú vas a jugar Toz, ¿no? Porque es un cerdo. Sí. Pues le voy a quitar... a... De discordia. Para que pillan... ¿Quién pilla? Hay que pillar ellos. Mirad, tío. Estamos jodidos. Por favor, no pilleis discordia. Por favor. No, aquí está todo, aquí está todo. A ver que me van a pillear, tío. Están... ¡Hala, tío! Estamos jodidos. El Piggy Bang más mierda de toda la historia. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Yo le corto el 3 a Bakus. El, el, al das de Toz. Claro que no. ¡Hola, hola! Venga, tú has puesto un chist. Ahora hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. De nada, tío. ¿Así no ganamos, no nos lo dan? No, no, no. Tío, ¿para qué he puesto esa mierda, tío? Una pregunta. ¿Tenéis los voicepads de eso, tío? Sí. ¿Vos? Vale, pues yo no tengo igualmente voicepads. Es que es tonto, tío. Hijo de puta. Vamos, yo los tengo todos. A mí me las suda. Yo también las tengo todos. Pero bien, nos suda la polla esa mierda que has puesto. Eso. ¿Te suda la polla? Joder, la maté un poco, tío. La verdad es que me suda bastante, tío. Estaba ahí, el movimiento brilla. Movimiento naranja. ¿Has visto la espada que tengo con Hachiman? Alfredo se llama, tío. ¡Alfreso! Esta gente está perdida. En vez de Alfredo. 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 Somos unos traejas ahí con dioses al 10, chaval. Ya ves. Bueno, yo tengo el 8. Voy a ganar mis jugos, tío. Parecido. Sí, parecido. Sí, parecido. Estos son dos mágicos, tío. Los mágicos me revientan un poco, eh. Me las suda. Voy defensa física. Tienen un huyi, tío. Da igual. Esto está más perdido que Gibraltar, tío. ¿Tienes el rey de los capas, Perincha? No. Me ascoye y dice que es amigo de los que vi en el Kamehau. No. Le he dado. A ver, ya me tengo que de gampa fácil darle. Ya, tío, pero esta el power es muy jodido. Que hijo de puta es este, me está drogando. Me lo saca el silencio. Cuidado, cuidado fuerte. No te preocupes. A ver, a ver, mira una estrategia de fin, tío. Para que se confíe. Ahora se ha confiado el tío, pero no va. Si no quiero me van a salvar. Estás flipando, eh. Métete dentro. Au. No problem. Kappa. Vamos a hacer el red, ¿no? Si. Pero le vas a tirar ahora, ¿no? Cuidado, el viento de todos ahí al saco. No tengo muchísima vida y no tengo pociones, eh. O sea... No tiene vida, eh. Mira la vida, cabrón. 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 Es espectacular. Pero yo creo que si no la tiras ha matado, ¿eh? Pues sí. No, si no la tiras estaba muerto, fío. Ahora me entiendo. Voy a maquiarme, voy a maquiarme. Voy a maquiarme, voy a maquiarme. Ahí está, madre mía. Voy a maquiarme. ¡Esta de mía de mierda, el todo! Estoy llegando... Ah, pero esto es uno de este. Estoy llegando... Espérame la white, por favor. No tiene que limita. Ahí, ahí, ahí. Soy unos hijos de la gran puta, tío. He perdido 4 minions, tío. Se jodan muchísimo. El mío es la buena. Estoy a 5. Tengo ulti, eh. Pues bien por ti yo, ¿no? Hicear 4. Ya lo sé. Porque estás como limpio la línea. Me faltan 100 de oro, tío. A mí también me falta oro, tío. Hago en todo, chaval. Venga, a mí me falta... ¿Pero qué? Pasó 300. Me espero más, eh. Bueno. Me enfoqueiado el top. No hay nada. Ulti de Alfred Down. Se va a tirar por dice, pago, pero vamos. No, no, no. Tranquilo, que lo tengo controlado. Ulti de Alfred Down, dice. Lo tengo controlado. No, 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 hijo de... He fallado, la verdad. Control ahí y mover, eh. Tengo la ulti, la quiero usar, macho. Úsala, úsala, yo la he usado. Yo me he pirado. Pero, tío. Me lo juego para los remotes de Jodys, caer si quieres. ¿Ataques Blessing? Estoy llegando, estoy llegando. Tío, me miro. Buena mierda el equipo. Tío, llevo media hora que vengo a usar la ulti. Me he cagado en todo. Te acuerdas lo que te has hecho sin mi? Pues haga. Te jodas. Ha sido peli, ha sido peli. Ha sido peli, ha sido peli. Ha sido peli, ha sido peli. La idea es de albre. Por eso me he seguido. Uy, no tengo nada. Es malísimo. Se ha agitado justo, tío. Malísimo. Sí, a este lagusto le pasa. No tengo mana para ulti, tío. Lo voy a tener en un segundo, eh. Me ha tirado, eh. Me hace muy difícil, niños, tío. Voy a morir. Te falla, te falla. Dímela, tío. No me lo puedo creer. Tengo ulti albre. Te falla, te falla. Me cago en. Ay, coño. Uy, que ha sido mal. Buena, buena. Es que confiaba en el silencio de Alfred, tío. Oye, oye, oye. Están malísimos, tío. Pero, ¿por qué no ha metido el silencio al juegi? Para que no salte, tío. Hijo de tranquilo. Era broma, tío. No se lo salta, tío. Es difícil de prevenir los jukes de Napichu y Alpreso, eh. O sea... Tío, macho. Solamente tenías que meterle el silencio y ya no podías saltar lo que daba. Es que Napichu y Alpreso no sé lo que van a hacer. Jeje. Es que depende, ¿sabes? Porque a lo mejor alguna vez se quedan quietos... Tío... Metérsela, metérsela. No corro más que el verdad. ¿Por qué no le quito la mira al Bakus, tío? Por los Warriors. Eh, me ha saltado un gordito. Eh, me ha dado la video. Ayuda. Tengo la ulti en nada, eh. 5 segundos. Jeje. ¡No sé si me salta va, Bakus! ¡Sí, me salta, Bakus! ¡Sáltame, sáltame, sáltame! ¡Eh! ¡Eh! Lo matamos, tío. No, me mata, me mata. Muy bien, Alfred. El blue se hace dentro del cilindro, ¿vale? Es que se ha ido corriendo como una putilla. Sí, sí. Qué asco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era un capazo en la cara, tío. No sé, otro más. No sé cuánto llevo a jugar los mails. Y ya pregunto a David si tiene planeado hacer pro player de City Skyline. Si tiene planeado ser pro player de City Skyline. No, la verdad es que no. Ya soy pro player de City Skyline. ¿Te lo tienes un poco creído? Matadle, matadle, matadle. ¿Cuánto llevo a la ulti, Alfred? Cuatro. Yo, vamos a matar el top. ¡Ah, qué malo! ¡Malísimo, tío! ¡Ups! ¡Esta va a caerme! ¡Malísimo, Alfred, tío! ¡Malísimo! ¡Malísimo, Alfred! No se tiran a por aquí, tío. ¡Sí, sí! ¡De baile y teo! ¡Vaya hambre! ¡Uy! ¡Casi te he cortó el dash! Pues habría estado guay, la verdad. No tengo kappa tío Me cago en el tot este los cojones Decían que no todos los celos llevan kappa pero por tiempo si Y se lo lleva tío ¿Para donde coño ha ido el goyete? Pues no, no se la verdad es que no esperaba yo eso ¿Estás solo kappa tío? Vale he trались todos el tot ¿Cuánto te capa la ulti Alfred? 24 Ahora tengo ya Ah vale ya lo estoy conchimbosible Por dios ¿Le han bajado el curante la ulti por Zemo tío? Si y se lo han bajado 40 segundos 40, ¿qué dices? 40. Tengo 60 pero tengo... Tengo 20% de culo nada mismo. Vaya ulti, mira, he tirado. Es que tienes el culo. Ah, tío, he tirado el capa muy mal. Tengo el culo y tengo... Vaya ulti, mierda, he tirado. Pues sí, yo he tirado un mal capa también. Pero bueno, comparado con la ulti de Alfred. Pero tira esto, hijoputa. ¿Fuego en tu vida? Ya ento un básico estuido de mierda. Si un básico es una mierda bomba, tío. ¿Tienes que me vas a ganar a mis rebotes, chaval? Pero no me ha ganado rebotes. No tiene escape, no tiene escape. Pero qué malo eres, Alfred, por dios. Es malísimo. No youkean, tío. No youkean, no youkean. He visto gente mala y luego a... Y luego a perillas. No, a perdiante. Me sé, algo por lo menos intenta salir del silente, pero estoy en la otra. Este tío por lo menos intenta salir. Los otros se quedan dentro o van andando a... Se mueren en 20 segundos. Si es que hasta 20 segundos. Ah mira ahí está el capa, trilla. La misión critic, la misión critic. La más al capa, la más al capa, la más al capa. No se muere, no se muere, no se muere. No se muere aquí. Si le he dado un básico más el capas habría muerto después con tu diote. ¡Colan! ¿Por qué? Porque me matan. Tengo ulti. Va a saltar, va a saltar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Mata a su ultima en tirada, por cierto. ¡Muerde, Alfred! ¡Ataca! ¡Alfred! Vamos Alfred, pilla a alguien. ¡Adiós! Uy, casi me da. Deja de ser hombre, pesado. Tío, tío, tío. Matadle, matadle, matadle. ¡Vamos, cabote! Lo baiteo, baiteo. Baiteao! ¡Le meto en lo, le meto en lo! Llévalo, llévalo. ¡Vamos, le escapa! ¿Otro en lo más? ¡Uy, qué malo! ¡Oh, tío! Casi, hombre. Es imposible hacer perilla, tío. Por suerte, sí. Sí, por lo mejor. Jajajaja. Ola de la iris. Pena a ver. Para bailar la bamba. No problema. ¡Gabba! Es que no la paran. Es que no la paran. No, José, yo no. Soy Messi. Voy a hacer cristiano, tío. Sí, pero bueno. Mejor no de manera... ¡Gilipollas! ¡Hala! ¿Has agarrado? ¿Has agarrado el tercero y el segundo? Jajajaja. Tres loot. Uy, casi le he dado el tercero, tío. Tres loot. El daño al rebote del capa tendría que escalar también, tío. Tirar el tercero y te reventarás. Sí. ¡Ah, hombre! No lo haría, tío. Nada bien, el caerero. Vamos por la kill ahí. No tengo capa, tío. Qué cerdo. ¡Ahhh! ¡Ahora va a salir! ¡Qué coño! ¡Estás bugueado! No podía salir, tío. En serio? Sí, sí. Tenía a X, tenía a X, vale. Yo me voy a asociar para que morías tú, tío. No tenía a X. Morirías solo. Para bailar la bomba. Pues nada. Mira, ahí está el champion chest. Champion chest, ahí tenés. De nada, eh. Vale, vale. War shipper booster 3. Esto es una mierda, tío. Team favor booster. Otro champion chest, ¿por qué? ¡Anda, no voy a abrir! ¡Anda, no voy a abrir! ¡Mierda, que he gastado 75 gemas para abrir un cofre de estos sin querer! Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Me he equivocado. Gracias, tío. Gracias. ¿Qué te has gastado, Perilla? 70.000 cogemas para abrir un espacio de cofre. ¡Tú eres gilipollas! Que me he equivocado, tío. Que me he equivocado, tío. ¡No! 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 ¡No!